Nos sentimos muy orgullosos de estar acá en la provincia de Córdoba acompañando a los productores en una jornada de cultivo de cobertura que sin duda es el tema que más ruido hoy nos hace a todos. Altina, contamos con una tecnología única en el mundo, patentada por Altina, que es un sistema neumático mecánico de dosificación para productos sólidos y esto se usa para aplicación de fertilizantes sólidos, ya sea granulados, polvos o mezclas físicas de productos como para semillas. Y una de las enormes ventajas que tiene nuestro sistema para los cultivos de cobertura es que permite aplicar desde muy bajas dosis, estamos hablando de aplicar 2 kilos, 3 kilos por hectárea de una semilla, complicado como el chorón por ejemplo, hasta dosis de fertilizantes de 700 kilos en 30 metros de ancho de labor y eso marca una diferencia más que importante en el campo. Gracias por ver el video.